Vamos con placer maestro, venga ¿Dónde están los campilleros con una mano arriba? ¡Venga! Me perdió a un niño ¡El Paso del Gigante! Ya vamos a velar, vamos a velar, chicos del comité ¡Bienvenidos! Y ahora sí ¡Ja, ja! ¡El Paso! ¡Cumbia! ¡Chadito! Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de verdad Tengo un hechizo, lo hará Que yo te deje de amar Digo, Natalia vencerá Soy un gigante de hierro Por ti Por ti ¿Por qué? Por ti, por ti ¡Y ahora! ¡El Paso del Gigante! ¡Súper legendario! ¡Cumbia! Soy, soy un gigante de hierro 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 ¡Cumbia! 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 Por ti ¿Qué te pasa? Que me sirve con el cerón Y te apagaba con el cerón Y yo me dijo el doctor muy en serio Tiene kilos y estoy pasarento No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita Desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita Desde la cocina ¿Quieres que te quise el chicharrón Un pedazo de jamón Hombre, me voy a fritar de mochito No, tu sabroso el chicharrón Tu pollito, tu jamón Pero ahorita nada de estos cariñitos Quiero que te apague el corazón Se te quise el comerón Hombre, te quise el pollo frito de mochito No, muchas gracias que me suene Que tu historia me ordenó Que me pague el chichurón Y es que me sube el colesterol Haciendo la cocina Con mi colesterol de 300 Y el antojo casi me domina Y pa' como mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' como mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quiero el que te quise chicharón Con caracos de jamón Con mi piel chaparrita con mochito No, tu sabote es chicharón Con tu pollito, tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñeto Quiero que te pasa, corazón Te pedido con melón Con el cerebro con el frito de otro pasito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que mi pa' que es un turón Y es que me sube el colesterol, mi amorcito Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mamacita Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi chaparrita Y es que me sube el colesterol, mi chuchuquita Y es que me sube el colesterol Tremendo, por bien Y es que me sube el colesterol, mi chuchuquita Y es que me sube el colesterol, mi chuchuquita ¡Venga! 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 ¡Venga, Luciana, que está en el santo! ¡Salao, Vito! Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba La vueltecita, la vueltecita La vueltecita, vueltecita, vueltecita La vueltecita, la vueltecita La vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Seguimos! Sigo bailando, sigo bailando Porque vamos con más de los temas Ebre salón para la primera pareja Arriba la segunda pareja La tercera hasta la última Nos vamos con esto Pero qué calor Ay sí, calorcito Calorcito de bueno Literal no lo creo Vamos a acostarnos aquí Arriba Y en calor de loco, nena Yo me quiero variar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y yo voy a flotar Vamos para las oras Yo ando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados También de mi corazón Cuando yo te pido Yo to' esta sensación Hoy es una caleta Como nunca por aquí Escúchame, no Y en verano Por aquí El calor de loco, nena Yo me quiero bañar Ajá Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y lo voy a tocar Vamos para las oras Yo ando en el agua, te quiero besar Pero qué calor Calorcito Ay, qué calor Quiero un heladito por ahí Calor del bueno Un helado para el calor Mi amor Un heladito por ahí El calor chiquitita Un helado caliente Calorcito de nuevo Para la garganta Qué calor de loco, nena Yo me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena Y lo voy a flotar Vamos para las olas Estás jugando en el agua Te quiero besar Cuarenta grados también de mi corazón Cuando yo te miro Siendo esa sensación Oye, soy careta Como nunca por aquí Es cosa de loco El verano junto a ti El calor de loco, nena Y lo voy a flotar Vamos para las olas Subamos en el agua Te quiero Así, así, así Todo el mundo con la mano arriba 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 Y ahora sí Pero qué calorcito De bateada para el mundo Legendarios Y otra vez Legendarios Cuando no te estás donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando la sangre tu avión Te derrita sin razón Después de la soledad Te matamos en la ciudad Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir A recusilio de maldad Preguntarás Sé dónde estás, preguntarás qué te pasó Voy a poterme a fumar, sin preocuparme nada más Voy a tener tarde pa' volver, voy a tener tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Quiero ver a todos los hijos del combate Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Hey! 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 Y ver al combate de mi pueblo con cariño Llegaron los helados ¡A que chale, a que chale! Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Siempre lo mejor de la tarde para todos ustedes Sean bienvenidos La gente visitante también Sean bienvenidos en esta tarde maravillosa Dale la alegría, dale la invierta Un homenaje a San Antonio de Padua Felicidades para todos ustedes Bueno, vamos, seguimos A los grandes amigos que están me solicitando Nos saludos de la penchana Y ahora sí llegó el barranero Y llegaron los helados Hasta los cintas A que chale, a que chale Voy a andar tomando oídos Voy a andar tomando oídos Voy a andar tomando oídos Tu mujer, tu mujer te dejó Otra vez el daño me reclama Tu mujer, tu mujer te dejó Ese daño me reclama Tu mujer, tu mujer te dejó Y no me despeñe a rastar Yo no digo yo, tu mujer Y no me despeñe a rastar Me van a un helado, comparen Así es A los que chales Dos por un que chales Dos por un que chales Salud para los amigos ahí de cerro Y los de la cena, bienvenidos Digo de corrales Me pasaron con los amigos Y gozaron con las amigas Y pasearon con los amigos Y gozaron con las amigas Yo tomo vino, bailo, characa Yo manezco, ya hay tabacana Yo tomo vino, bailo, characa Yo manezco, ya hay tabacana Yo tomo vino, yo tomo robo Y no manezco, ya hay barrancón Cuanto vino, yo moro Y no manezco, ya hay barrancón ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí Para mi amigo es más barrancero De cabricano, ja, ja, ja De cabrían rojas Ahí no manzco Ay Ok ¿Por qué no me regana fuerte los aplausos para los encuentros? Regaléme fuerte los aplausos, por favor, ahí damas y caballero ¡Gracias! 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 Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero mi amor Si te quiero, así me gustas Ay, mujer de la pasión para gozarse Caritas, pasas, que tienes fe Te deseas y te enamoras Eva, si llegas con rueda y te No, mujer de todos, mujer de nadie Todo junto con la mano arriba, venga No, 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 yo Toca el secretario de ouvir Pati, Father, Micho López Bienvenidos Estoy llorando en mi habitación Todo se enoja en el rey de llor En falta de vitamina En falta de vitamina Voy a llenarme en el rey de polvos pica pica Sube el amor Me duele la visita Con el rey de torcida En el rey de polvos pica pica Sube el amor Me duele la visita Con el rey de torcida En el rey de polvos pica pica Y todo el mundo con la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Los super legendarios! ¡Farito mundo! 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 ¡Viva! Saludos a nuestro gran amigo, Rolando Poncho, que en el primer lugar en esta calle, la gente está allá en Jalapa. ¡Ya! 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 ¡Para Paola! ¡Adi! ¡Oye, picarro! ¡Selpe! ¡Para todos lados! ¡Siempre manejo! ¡Pero con cuidado! ¡Pongo cerrando! ¡Pamén de este espejo! ¡Por ello no faltan! ¡Tobarín conejo! ¡Eso! ¡Poyas peñando! ¡Para no chocar! ¡Ay, manacabre! ¡Para el vol de mar! ¡Vengan de todos! ¡Vamos a bailar! ¡Con ese ritmo! ¡Vamos a despejar! ¡Y ahora todos tejiendo! ¡Un, dos, tres! Izquierda, derecha, viva, vente, arriba, vente, izquierda, derecha! ¡Oy, número tres! Izquierda, derecha, viva, vente, arriba, vente, izquierda, derecha! Izquierda, derecha, viva, vente, arriba, vente, izquierda, derecha! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahora sí nos vamos! ¡Y este gran ro! Saludos para Marta Rojas, para Manuel Pérez, saluditos Don Chacruz también para Michael, para��uchenluya ¡Aunos, hermanos félixoles! ¡Saludos! Oye, en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Ponte en la noche, va a venir pendengo Por ello no va a andar, toma el conejo Oye, este piano, para no chocar Venga, la cabre, para el bulepar Bainas en todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a despequear Y ahora estamos regiando, un, dos, tres Y en la derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda derecha Y no van a andar Y en la derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda derecha Y llegó Chona, la chona, la chona, la chona, la chona Y como baila la chona en esta tarde Ventecita, 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 ventecita Ventecita, ventecita, ventecita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Con estar en la silla de una camisa personal Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y aro va a la baile si se compra una botella Y aro va a la baile si se compra una botella Se arranca la banda con una primera calciera Y la chica de dos dedos busca bailador Y la chica de dos dedos busca bailador La gente la mira y no empieza a gritar La boca, la mochona, nadie se puede jugar La boca, la mochona, nadie se puede controlar Y la chica de dos dedos busca bailador Y la chica de dos dedos busca bailar Y la chica cerca al poco Y la maldición chambera al interruptor Y la bailante todos los te compusi es tu quieras Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba No la van a arribar Nos presentaremos el 15 de este mes En los Días del Padre Y sigue el turno Vamos a los Días de los Cuchos Una pesada de casco Tonta vida y soya de una famosa pesada No la conoce con el apodo de Chona No la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que se consigue Ya no va a lo baile si se compra una cerveza Ya no va a lo baile si se compra una cerveza Y arranca los restos con la primera canceta La Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona Chona 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 Con el Nadie los Pino verses En el baile de todos, me conté en su bote ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Dalán de la familia, rompan! ¡Ale! ¡Y vamos! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro! ¡Ale! ¡Ven, quédate! Hoy en vuelta con la verano Después de tanto tiempo Ven, 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 ven Y ahora que hace viento Estaba tan callada Sin boca quitada Del color más rojo que la sangre tenía Y deboitada, maltratada Acabada de una palabra Abandonada Noche de fantasía Y tan que viví con ella En busca de una estrella Y con ella alcanza Y así no se siente ¡Volverá! ¡Adiós! 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 ¡Qué noche saqué! ¡Adiós! 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 опасándome contigo ¡Aló! ¡Ay! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Uy! ¡Sóma! ¡Toma! Te compro tu novia Pues tú me has dicho como sea Me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que tengo yo Te compro tu novia No voy a regar Tener intención y me pronto el valor Te la corro No creo que salga A cara que me cueste un millón Te lo me ha dicho que es linda Apasionada Es buena Aliterada No será nunca por nada Ni sabe hacerlo todo en la casa No sabe Niña en la esquina No habla con la vecina No gasta Economista Oye Si todo lo resuelve tranquila Niña en la esquina Niña en la esquina Niña en la esquina O dile a su madre Tiene cualquier otra igualita Niña en la esquina Niña en la esquina Niña en la esquina Si quieres una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia Salve Déjame la Si es que no te la voy O búscame la igual También Con la dinera Y que no sea Se losa Te compro tu novia No voy a regar Tener el precio Dime pronto el valor Te la corro No creo que salga A cara que me cueste un millón Pero mi oliva Te he dicho que es linda Niña emocionada Niña en la esquina Niña en la esquina No dice nada No será Nunca por nada Ni sabe hacerlo todo en la casa No sale Niña en la esquina No habla Con la destina No gasta Economista Y todo lo resuelve tranquila Niña en la esquina Niña en la esquina O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Dígela Dígela Si quieres una mía Por ella te las cambio Lolita Y compro tu novia No es un millón No es un millón Los secretarios Arrasando Y hasta la gente Siga, 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 siga bailando Traeré para los amigos que vienen Desde la ranchería Bienvenidos Amigos que vienen de Corrales también Bienvenidos los amigos del cerro Vamos a pasar a bien Venga maestro Roja Roja Y es que me duele loco Y a todo esto Mira Roja Venga maestro Música Con esa tranquita Loquito, loquito Me gusta beñarca Te quiero tener Qué linda te ven Yo quiero una becenita Que lucha beñarca Qué bueno es Qué rico es De aquí la cancha De aquí la playa Esa canguita A mí me mata Me gusta beñarca Te quiero tener Qué linda te ven Yo quiero otra vez más Esa canguita Me mueve loco Me mueve loco Te quiero ver Te quiero ver Porfa Un plato Para el de producción Escalera Gózalo Sigue el mambo Sigue el mambo Sigue el mambo Vamos Esa cosa me pone Caliente Que la taca me pone Esa cosa me pone Caliente Que la taca me pone Esa cosa me pone Caliente Cuando estoy caliente Me beba un vaso de agua De agua De agua De rap De rap La me pone Y el monopoli Y el policía Y el silla Y el caos Y el caos Y el chica Y el chica La de la tanguita roja 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 Pero qué tanguita Jaja, soy para chicas que yo conozco Te quiero ver, me bebelo, me bebelo Me bebelo, me bebelo Me bebelo Me bebelo Chiqui, papo, chiqui, papo, chiqui, mamadita, mamadita, mamadita Vamos, sí Venga Vamos, sabemos que anda extrañizando un pelotito Que la tanga me pone sal, 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 que la tanga me pone sal Dale a la tanguita roja Y sube, sube la mano, sube, sube la mano allí Y sube, sube la mano, sube, sube la mano allí Bueno, saluditos para nuestro gran amigo Douglas Luciano Saluditos, saluditos, diputados en esta sala maravillosa Debemos conversarle con más de los temas Saluditos, saluditos para su novia Nepeza, para... Saluditos de España, de Lula, de Lula, de Lula Caloncito Y hay calor en la ciudad Y calor, y calor Es imposible de aguantar Y calor, y calor Ya los pachos a molestar Y calor, y calor Evita vienes al mar Y calor, y calor Es imposible de aguantar Y calor, y calor Ya los pachos a molestar Y calor, y calor Los pachos a molestar Y calor, y calor Los pachos a molestar Y calor, y calor Fácil Te�. Tiene la orquesta Ajá Tiene la orquesta Chau, en la agenda Chau, en la servna Estoy tiké lou Dale mambo, dale mambo, dale mambo Y van los que caros cagando Y van, y van, y van Ay, ay, ay Y hoy calome en la tuidad Qué calor, qué calor Es imposible de aguantar Qué calor, qué calor La ropa llega a molestar Qué calor, qué calor El aire está alentar Qué calor, qué calor No más lo quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor No más lo quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor No más lo quiero yo tomar Y por la playa caminar A la playa, a la playa, a la playa, mija Qué calor, qué calor, qué calor Chale agua, chale agua, chale agua El mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Dale whisky, dale whisky Hay cheras, hay calor, dale bueno Dale cucha, calorcito Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor Es imposible que aguantar Qué calor, qué calor La campaña es como de estar Qué calor, qué calor La ventana es como de estar Qué calor, qué calor Lo malo quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Lo malo quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Lo malo quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Llama! 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 ¡Ay, morenita, bailemos en lao, este es un ritmo que ha causado tu estación! ¡Ay, morenita, bailemos en lao, este es un ritmo que ha causado tu estación! ¡Ay, morenita, bailemos en lao! ¡Ay, morenita, bailemos en lao, este es un ritmo que ha causado tu estación! ¡Ay, morenita, bailemos en lao, este es un ritmo que ha causado tu estación! ¡Ay, morenita, bailemos en lao, este es un ritmo que ha causado tu estación! ¡Ay, más, más! ¡Ay, más, más! ¡Ay, más, más! ¡Zapaté, zapaté, coca! ¡Oh, vácelos! ¡Esto, muy mal! ¡Díselo! ¡Cuál es el Denali para aquí! ¡Bienvenido cocinámico! ¡Cuál es el Denali para ahora! ¡Qué emoción! ¡Con eleno colorado! ¡Y ahora con elena colorado! Y le digo si la pido cuando la miro pasas Mi corazón te estremece y empiezo a tatamurriar Y le digo si la pido cuando la miro pasas Mi corazón se estremece y empiezo a tatamurriar Es esto, es esto, es esto, es esto, amigos La demonio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La demonio colorado Y todas las que yo miro hay una que quiero más Con la demonio rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la demonio rojo me quisiera yo casar La demonio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La demonio colorado La demonio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La demonio colorado Y con las manos arriba 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 Y dale dale chico al comité Y con las manos arriba ¡Sube la mano ahí! profesiones cadera que también está con nosotros mientras tanto ahí lo placemos, vamos a dar una música para que todos sigan disfrutando estará en la tarde, bienvenidos chicos de convite de mi pueblo que se encuentran con nosotros ahí, vamos con eso, una gran placer continuamos siempre en un saludo especial a los grandes amigos que nos están visualizando para Roberto Iquique para la familia Iquique allá en San Juan Sacatepeque, para carnitos allá en San Pedro Sacatepeque, la gente de San Juan saludo no me importa de lo que me se diga luz de su vida y siempre brilla solo es una disfruta el momento y el tiempo se acaba para destruirla bebiendo, fumando y corriendo sigo vacilando de mar y yo lo diga ¡Séguelo! 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 Los de izquierda y yo Está sillao Los de izquierda y yo Está sillao Los de izquierda y yo Chiva y agua para la seca Con color papilla en la discoteca Chiva y agua para la seca Con color papilla en la discoteca Los de izquierda y yo No importa de lo que se diga Busca su vida Y siempre aquí No importa de lo que se diga No importa de lo que se diga Y el coche agrada No importa de lo que se diga Y el coche agrada en la discoteca ¡Viva y agua para la seca! No importa de lo que se diga No importa de lo que se diga Los de izquierda y yo No importa de lo que se diga Te baila guapanas de canto, vuelvo a papira y mariscos de acá ¡Los de Getaíba! 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 ¡Qué bonita seré! Ya miro que la miré En esos ruidos me gusté y me gustó Y esto es como pa' mí, como pa' que viva aquí ¡Y yo en mi! En mi corazón me hace la feliz Esa es yo que quiera, le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y verla a mi modo Pero a la tibita bonita, a la tibita Seré tanto a ver con flores y cantitas Tengo mucha morrida, va a ser hasta arriba Pero a la tibita bonita, a la tibita Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Si me da el honor de tenerla, yo voy a querer bonita Pero a la tibita Y yo voy a enamorar ¡A la tibita! ¡A la tibita! ¡A la tibita! Y era bonita seré y ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Y esta es como pa' mí, como pa' que viva aquí Y no me, en mi corazón, me hace la feliz Esa es yo que quiera, le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y verla a mi modo ¡A la tibita bonita! ¡A la tibita! ¡A la tibita! ¡A la tibita! ¡A la tibita! Los tiquetarios de suena Los tiquetarios de suena Los tiquetarios de suena Los tiquetarios de suena Y a todos por la Invención El saludo placer El saludo placer También para Amigos El saludo placer Amigos Marco Antonio Baten Paraلم Bauta Adelante Bauta ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Será que a ti te gusta el ámbito de comer? ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Será que a ti te gusta el ámbito de comer? ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Será que me dejas? No sé por qué ¿Será que me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿Por qué no me dejas? No sé por qué ¿No? ¿Sabes por qué nunca me dejas? ¡Que me gusta el perecumpe! Y los chicos cometen con la mano arriba, con la mano arriba Te vas y yo sé que vas a volver ¿Por qué? A ti te gusta el perecumpe ¡Ay, te vas! Y yo sé que vas a volver ¿Por qué? A ti te gusta el perecumpe Ven, 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 chau, 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 chau Ven, 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 te vas a terus ¡ unexpected, ven, 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 ven! Vite marmo Viene ar British Viene arroba En tu colazo, en el borrillo en el cuarentazo Dígame hermano, en tu colazo En el borrillo en el mar, en el cazón En explicar, en explicar, cómo se quiere llevar Estamos con las compañeras que se quieran agradecer Si te hago la quita blanca, eso no debemos dar Con los brazos como el revo va a tener que para hablar Y los zapatos te suenan haciendo chiquita Y los zapatos te suenan haciendo chiquita Chiqui 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 chiquita Dígame hermano, en tu colazo, en el borrillo en el cuarentazo Dígame hermano, en tu colazo, en el borrillo en el cuarentazo En explicar, en explicar, cómo se quiere llevar Estamos con las compañeras que se quieran agradecer Si te hago la quita blanca, eso no debemos dar Con los brazos como el revo va a tener que para estar Y los zapatos te suenan haciendo chiquita Y los zapatos te suenan haciendo chiquita Chiqui 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 ch Chiqui-chiqui-chia En un baile que chistaba, un baile que chistaba, un baile que chistaba hoy o se lo me pasó, una choma toca la vida. El bonito estaba tan lleno, el bonito estaba tan lleno, el bonito estaba tan lleno, señores que aprendan. La chica estaba timada, la chica estaba timada, la chica estaba timada, luego vino en el apago. El bonito quedó en oscura, 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 luego vino en el apago. Amiguito le ganaron la puquita del cajón Y le harían le ganaron la puquita del cajón Amiguito le ganaron la puquita del cajón Y me hicieron atrevidos a ti El apagó Nayak y el apagón Y luego luego allá y el agarrón El apagón Nayak y el apagón Y luego luego allá y el agarrón Ay, pero que agarrón Y sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sí Y sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sí Le vamos a hacer una comanda de alegría En esta tarde de invierta un homenaje a San Antonio de Padua Felicidades El que lleve sin nombre, Antonio ¡Malabalos arriba! Hoy me he levantado tan lunes como tan Ya no me dejó y vos a mi salte Dando baterías que se quejaba al baño Me he dejado desde mi parado el feroz de hoy Algo me dice Voy a pensármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esa noche no podemos tampoco Hoy me voy a convertirme en donde no me he jugado a mi misógeno Y solo porque hoy ¡Malabalos arriba! 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 En algún lugar de un gran país Olvidar lo construir Un hogar donde tú que piso Y que al nacer no haya que morir Sin azotar me ingenio Sin saber que es una magia Sin saber que es una magia Sin saber que es una magia Y que al nacer no hay que morir Sin saber que es una magia Y que al nacer no hay que morir Con el fuego de él Que en la tarde se arrede la guerra En algún lugar de un gran país Olvidar lo construir Un hogar donde tú que piso Y que al nacer no haya que morir Sin saber que es una magia Sin saber que es una magia Y que al nacer no haya que morir Sin saber que es una magia Sin saber que es una magia Sin saber que es una magia Y que al nacer no haya que morir Sin saber que es una magia ... ¡Viva! ¡Vámonos! Me dices que ya Has llegado el final Has dejado de amar Dime que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duermes a ver Te voy a ver Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No sé nunca ser feliz Y es algo que me interesa El corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te lleva a esta ilusión La ilusión Que soy yo No, no lo despediré Te llevas mi vida A conocer si te vas ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hoy! 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 ¡Los secretarios! ¡No, por el secretario! Que me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puede hacer Y hoy sí No te supe hacer feliz Es algo que me duele Es algo que me duele Y hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión La ilusión Solo conmigo No, no, no despertaré Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor Y si te vas No te supe ser feliz Es algo que me duele Y hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión La ilusión Y solo conmigo No, no despertaré Te llevas mi vida Amor Es vida La gente que te ha visto De su lado Caminar Me dice Siempre te entiendo Ver mis lágrimas llorar Te cuentan Y yo sé Que a su lado Tú te ves No sabes Que en el fondo Es al revés La gente No comprende Y no le vamos a explicar Son las apariencias Que debemos de aguantar Que juzguen Y griten Porque de su lado vas Así tú y yo Sabemos Lo demás Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuenta que ya Y ya fue Es que fui Dicen que ya Se ha secado La flor Y cuenta Que no hay Es que no hay Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuenta que ya Y ya fue Es que fui Dicen que ya Se ha secado La flor Y cuenta Que no hay Es que no hay Es que no hay Es que no hay Corazón Para todos los besos Amores ¿Quién sabe Es que son puro chisme? La gente que abre Lo que quiera Compadre Al fin nosotros sabemos La gente que te ha visto De su lado caminar Sabes que tenemos Unidito para amar Cuenta lo dichoso Aquí a su lado Tú te ves Sabes que en el fondo Es al revés La gente no comprende Dónde vas a explicar Son las apariencias Que debemos de aguantar Que juzguen Y grieguen Porque de su lado vas Al fin tú y yo Sabemos Lo demás Dicen que ya No olvidaste de mí Cuenta que ya Si te acuerdas Y en ti Dicen que ya Se ha secado La flor Y cuenta Que no hay Dicen que ya Se ha secado La flor Dicen que ya Se ha secado La flor Y cuenta Que no hay La flor ¿Cómo no ha sido? Por este tema Y saludos para Erick Ramos Y a nuestro amigo Nelthali y Batte Que radican En la Unión Americana Y a nuestro amigo De parte de Rosy Ramírez Saludos a todos los amigos Ramírez Amigos por ahí Bienvenidos Nos vamos neto Gracias amigos Amigos en las ventanas Bienvenidos Osamigos jefe Jefe A Los amigos de Soy el jefe de que mis señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar los papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrán que pasar en tus adiós Y no pienso dejarles el pozo Donde yo me la paso de mi lado Mi trabajo y valor me ha contado Manejar los contactos de los Muchos quieren escalarme en duda No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que tentan se han ido muriendo El saludo para los amigos de la estanzuela Los que buscan el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más un perinato Pues me gusta que así se conjuntan En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser un prederecho Que se enseñe a bajar en su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes de la vez Y de silón por presunción Muchas gracias me piden Amores Porque saben que soy el mejor A buscar una sombra del árbol Para que no les edure el sol Y ahí te va Rosita Y ándale mi Rosita ¿Dónde estás? ¡Ajá! La Rosita que yo conozco ¡Ajá! La Rosita que yo conozco ¡Ajá! 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 La Rosita que yo conozco Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando hay algar, cuando hay algar Me van a decir, yo soy un besito y te puedo morir Cuando hay algar, me van a decir, yo soy un besito y te puedo morir Me paro en la esquina A verla pasar A ver si te duele A ver me llorar, a ver me llorar A ver si te duele A hacerme preguntar Porque lloro yo Uy, Rosita A ver si te duele A ver si te duele A ver, Rosita ¿Quién es un hijo? 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 No quiero que ni de cuerpo, pero a marita tiene su sol. Mira mi brazo, mi caballita. Y su tiempo tiene otro amor, y por la noche ya te estudiaba. Porque se amanece mi amor, yo me vestido con mi bolita. Porque tan bella ya me casé, amamos cargando una casita. Con esas cosas siempre la ven. María, 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 María. María, María, María. María, 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 María. María, María, María. María Vista Morena Quiero ver a todos los hijos de Jomite con la mano arriba, la mano arriba Caminando por las calles me encontré Abra de la Morenita Muy contento y yo su nombre me encontré Venga, Benito, Terecita Caminando por las calles me encontré Abra de la Morenita Muy contento y yo su nombre me encontré Venga, Benito, Terecita Terecita, ven, ya vamos a bailar Terecita, ven, ya vamos a jugar Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, nunca te voy a dejar Si, 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 si Através de producción escalera Y hasta después Y todos con la mano viva, con la mano viva Ey, 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 ey Y hasta después Salera, producción Bien, bien Y con el secretario Y con el todo a bailar yo ando en mi piel Ay, mamita, no se escucha Y me dijo si se puede bailar En la noche a los sonorados Deja que no, a bailar yo la repite A la piedra de la lluvia y me dijo Si se puede bailar, eh En la noche a los sonorados Venecita, vete, vamos a bailar Venecita, vete, vamos a gozar Venecita, yo te voy a disfrutar Venecita, nunca te voy a ir Ándale, suérita Sí, 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 sí Y quiero agradecer a todos los chicos de Joveme con la mano arriba Eh, 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 eh Y vamos a ver Ok, vamos a seguir con música para los amigos en la pista de baile Para todos los compiteros, de verdad El saludo de Tachán también a la gente linda que les encuentran Reportándose en esta hora de la tarde A todos los amigos de Ana Americana el saludo de Tachán Y a toda la gente linda también Vamos a seguir con esto, es para complacer música Para bailar y gozar Saludos amigos de Cabricán, bienvenidos Que se quedan con nosotros ahí ¿Está con eso? ¡Está con eso! Y a dividir en donde soy ¡Está con eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gánchame! ¡Gánchame! ¡Pero traigan los sabores! ¡Báil, báil, 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 amigo de Lo Viste! ¡Gánchame! 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 Llevo a la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no se olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Tendré mis ojos cuando bailes Entre besos en el aire Hoy te visite para convencerme De que así te vas Te buscaré en que suene loco De Guatemala, Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé de singular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Te hace más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no se olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez A los chicos del convite Bienvenidos Vamos a bailar Saludos para la familia Floria Rincón alegre de Corrales Saludos ahí para la familia Elizabeth Lall Saludos ahí para Mari Pérez El Vituaz Y saludos ahí para Para la familia Marroquín Saluditos Vamos neto para conocer La familia Orón Saludos Es un mensaje Todas las noches Pero lo corro Quédate listo Desde más rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grave Y abajo me pesa No voy a estudiarme Pero igual quiero que sepas Pero en mí es estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Llevo el mar Llevo el mar Mejor me lo ahorro Mejor estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El amable te vuelva Mi orgullo es tan grave Y abajo me pesa No voy a estudiarme No voy a estudiarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás Hasta allá Donde te extraño Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El amable te vuelva Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El amable te vuelva Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Un saludo especial Para sus queridas tías Que se encuentran En la Unión Americana De parte de Concepción Patten Donde te extraño Donde te extraño Una guerra en el amor Me quemó lo que me pide El corazón Quisiera pedirte Que todos los días Me enamorabas Con lo que decías Me dejó mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven, vale Lo que te exijo No quisiera que Hasta otro día No te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven, vale Lo que te exijo No quisiera que Hasta otro día No te vea Al amanecer Vengo y estaré ¿Cómo estás para amar Tú y yo en la soledad? Te escribí un poema Para enamorarte Solo que amarte Tú a ti te espero Solo vete 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 Yo sé cómo quererte Tú a ti te espero Solo vete 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 No sales de mi mente Tú a ti te espero Solo vete 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vete Con la mano arriba Eh, 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 eh Y esto es Los Shopping Pero conmigo yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Te pedí de vomitar la silla Bebé, lo que te pido, ven, va, ven Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día, no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven, va, ven Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día, no te vea al amanecer Tengo mil rares ¿Cómo estás a amar? Muy buena soledad Te escribí un poema Para enamorarte, solo quiero amarte Y aquí de cero solo vete, 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 yo lo hago diferente Y aquí de cero solo vete, 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 no sales de mi mente Y aquí de cero solo vete, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte ¡Vamos, vamos a tocar abajo arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y esto es ¡Los! ¡Las! ¡Paris! ¡Venga! ¡Paris Rojas! Los amigos que vienen desde las Ciénagas, Maravitas Especiales, ahí vamos a su placer. ¿Pero que Caballito? ¡Ajá! Para los famosos caballos. Para los Aníbales Jesús. Para Maravilla Rojas, Cheminillos. ¡Díselo! Para Maravilla Ramírez. ¡Venga! Para Ani Ramos. Para Maravilla Ramón. ¡Díselo a los cometeros, ahí! ¡Con fin! ¡Tené mi pueblo! ¡Y los legionarios! ¡Los! ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los caballos! ¡Yo tengo caballito que sale a bailar! ¡Tengo con su patita para adelante y para atrás! ¡Yo tengo caballito que sale a bailar! ¡Igual que los caballos de Toño Aguilar! ¡Los! ¡Los! ¡Y los caballos de Toño Aguilar! ¡Los! Hola, 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 amigo, Eddy, díselo, ay, el licenciado, linda, licenciado, Eddy, gracias, muchas gracias, no hay de queso nomás de papa. ¡Saltaron los caballos! Y es de que un caballito que sabe bailar, que va a nuestra patita pa'lante, pa'lante, que va a nuestro caballito que sabe bailar, que va a que los caballos del torno a llegar. ¡Güentesina! 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 ¡Veitecina! ¡Veitecina! Arre Ruido Gustavo Arre, arre caballito Arre 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 Queremos saludar también ahí a nuestro gran amigo amigo Alex y Pupusería La Brava ya presente Saluditos ahí a compadre y por supuesto a su querida esposa también ahí la prima, bienvenidos Salud para Lili, saluditos ahí a las amigas Lili, a la gente de Cruz Blanca, saluditos A las amigas Rosita también ahí, un fuerte abrazo para Julita Simón Y ahora El Paso del Gigante Felicitario Para las amigas Marisette y a las amigas Maribel ¡Viva! 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 ¡Yo te quiero nadar yo! ¡Aquí a los amigos allá! ¡Hasta la siena! ¡Saluditos! ¡Gordín! Un placer con este tema Para que sigan bailando los muchachos ahí Los grandes también convierten También para la mitad de esta tarde maravillosa Grande alegría, grande de fiesta Ovenaje hasta cantoño En Padua ¿Qué me está pasando? Amigo Cosa Traíste amigo caballo de esta cara Ya me dijo el doctor muy en serio Que de quién les estoy pasando No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y el que te quita sin chicharrón Y el que te quita sin chicharrón Y el pedazo de jamón O prefiero a pollo frito o no bocitos Con amor me grita desde la cocina Con amor me grita desde la cocina Y el que te quita sin chicharrón Con amor me grita desde la cocina Y el que te quita sin chicharrón Y el que te quita sin chicharrón Y el que te quita sin chicharrón Con amor me grita desde la cocina Y el que te quita sin chicharrón 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 Y es que me sube el colesterol mi cuchiquita Tremendo mambo Para que sepa ¿Oye? Para que sepa ¿Oye? Son los dos legendarios Y sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano así Y sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano así Vamos, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Siempre nos saludos especiales a los paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos Están visualizando a través de Caliola Producciones ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Seguimos! Tonta, como quieres que te queda, que te queda si me tienes trabajando Tonta, tonta, y en la noticia no dejó ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, y esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me va a tratando por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dices tú muy bien, no te lo buscas Tonta, como quieres que te queda, que te queda si me tienes trabajando Tonta, tonta, y en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, tonta, y en las noches ya no duermo en el trabajo, no te pasa si me tienes trabajando Tonta, tonta, y esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me va a tratar, solo me voy a querer que te quedes tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dices tú muy bien, no te lo buscas Y es que es una niña No te redonda Tonta Como quieres que te queda, que te queda si me tienes trabajando Tonta Y en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo hoy pensando Tonta Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no dejaste Y ahora me dice esto muy bien, no te lo buscaste Y ahora Es que es una niña No te redonda Pero que toco Redonda Pero que rirmo Me sigo de mamita y alza Chicas Tonta Están llegando chicos y chicas Bienvenidas y bienvenidos A los amigos de diferentes lugares Que hoy nos acompañan Y bienvenidos Vamos con esto ¡Los dos! 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 de bailar, a ocupar, a ocupar, a acechar la ciudad, de calustón y hermanos, de caballar, a ocupar. Me echa a buscar las altas esperes, que se quiere algo más para alegrar su vida, y siempre mientras hagan la realidad, a ocupar, a ocupar, la reina del hogar, no puede vivir sin dejar de bailar, a ocupar, a ocupar, la ciencia de su hogar, y siempre mientras hagan la verdad, a ocupar, a ocupar, a ocupar. ¡Gózalo! ¡Arriba, hermano, arriba, hermano, arriba, hermano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, linda, Fopotitos! ¡Ahí es la plaquita de mi vida! ¡Allá! ¡Y en San Lucas, en San Iman, en San Iman, en San Iman, y para la morrería también, con mi esposa, mi esposa, mi esposa! ¡A mí! ¡Eh! 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 Mi amor entero es de mi novia, Fopotitos, con mi onda, hay, eh, eh! ¡Ah! Toda la fiesta la llevo a bailar No viene hasta que su aire se quebran No, patito, te sufrí color Pero baila y la sabrá No, patito, te suele mi amor No, patito, suele a rock and roll Y no la duermen con la luz del sol Y es tan delgadita que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Por bonita te sufrí color Pero baila y la sabrá Por bonita te sufrí color Y mi amor Baila, 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 baila Baila, baila, baila Suave, amigo Hoy soy De los amigos de Sevilla, bienvenidos ¡Ando! Nos paremos de guitarra Para la mañana ¡Bien! 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 Para la linda Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Bien! ¡Bien! Para mi cadena Que estás buena, chiquitita Que caes de buena Buena, buena, buena Buena, mami Para la playa con cariño Ay, ay, ojito Ven pa' allá Ven pa' allá Ven pa' allá Ven pa' allá Vicaera, vicaera Que tú tienes hay camilla Vicaera, vicaera Que tú tienes calma mía, con un chaval que me va a ver Que cuando te me va a ver, me hace tiqui tiquita Tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita Tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita Vaya, 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 vaya Esa es buena mami Con el amor y caena Vaya, 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 vaya Mi caena, mi caena Que tu yetes alumna mia Mi caena, mi caena Que tu yetes alumna mia Yo no sé lo que mi marca Pero no tengo nada ni caminhar Diki tiki 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 Diki tiki tiki Diki tiki Da Diki tiki Da ¡Quita! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Buenas noches amigos, bienvenidos Queremos ver este salón repleto de bailadores Así que pitaos a la pista de baile A los chicos del comité de mi pueblo Hasta luego para ustedes Hasta luego también a los chicos del comité de mi pueblo ¡Rey! Y eso va a ver a todos los solteroyskis Quiero ver a todos los solteroyskis con la mano arriba Solterón Solterón feliz Y no te clares la quita Y salón a las solteras Más te clares, brother A las solteras chulas Solteritas, la mano viva Lamento que hayas pensado que iba a ser Más lejos de esta aventura Perdiste el arco de los llanos Yo solo vivo el momento Los dos promisos no han dormido Contigo resiste el intercetación No te clares, no te clares, no te clares, no te clares Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso Y me trajo, me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a pulgar el tema de la jornada No te clares, no te clares, no te clares Bueno padre, díselo, no te clares Para Charlo López, para Henry Juárez Me levanté la mano y yo entero feliz El que duerme con una de ciudad Con otra al que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le revisa ese lugar Y al que no va whisky Un show y al que fumo un poquito Que te va a llenar la luz El sol quiero feliz Bien soltero feliz Todos con la mano arriba Bien soltero feliz Mano para arriba y para arriba Bien soltero feliz ¿Y dónde están los solteros? Bien soltero feliz ¿Y dónde están las solteras? Bien soltero feliz Dos que llegan cuando quieran Bien soltero feliz Arriba la mano de las solteras Bien soltero feliz ¿Y dónde están los solteros con la mano arriba? Bien soltero feliz ¿Dónde están los amigos flacos? Bien soltero feliz Los amigos verpos Y el soltero feliz, mano pa' arriba y pa' arriba, y el soltero feliz, mano pa' arriba y pa' arriba, y el soltero feliz. ¡Hey! Para el de producción escalera, mi amor. Ya se cuenta, como que nunca existió, el fuego que alguna vez nos subió. Ya no mientas, no te digas hoy, ya no, ya no, ya no, lo siento, ya tu carita cayó. ¡Dicen! Vente a buscar a mí los mundos de miro. Vente a mí como amigos, naciendo yo. Lo que sufrí conmigo, me adivinó. Pero hoy me he prometido decirte adiós. ¡Oh! 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 Ni como amigos, y ni mucho menos, y yo menos me amado, será chiquitita. Con derechos, a lo mejor y no piensas. ¡Este es pesado, eh! ¡Ya lo yo he nacido! ¡Rosy! ¡Chiquititas! Ya no mientas, no te digas hoy, ya no, ya no, lo siento, ya chocaré tanta yo. ¡Y, como dice! ¡Y, como dice! Vente a buscar amigos yo le olvido, cuéntale con mi amigos que se tuyo. No te sufrí contigo, me arreglí, pero hoy te prometí, decirte adiós Ay, no mentiras, menos chiquitita No mentiras no mamacita Una vez tuve un cariño, mejoro eterno amor fiel Venaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Y era yo lo que ya más quería, como imaginar que me metía Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi robot sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero No mentiras no, no mentiras no, no por favor Porque me recuerdas a quien llegó amor Si me da cariño, poquito es sincero, poquito prefiero No mentiras no Y es que como mentiras, todo me recuerda a ti, chiquitita No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me cambió Desde ese día no confío en nadie, sigo mi robot sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero No mentiras no No mentiras no No por favor Porque me recuerdas a quien llegó amor Si me da cariño, poquito es sincero, poquito prefiero No mentiras no Quiero que me levanten la mano, quienes quieren seguir bailando esta noche Pon la mano, pon la mano arriba, pon la mano, pon la mano arriba, pon la mano arriba Y hoy están las chicas solteras esta noche, queremos ver las solteras, las solteritas, las solteritas Mujeres solteras, casadas, viudas, divorciadas, mantenidas, maltratadas ¡Masito! ¡Uhh! ¡Sí! ¡Ahí! ¡P Fengou! ¡Mu 판 período de 40 grados ¡Macolina! ¡Uhh! ¡Muchachita! ¡Atrevida! Pum, pum, macorina Ponme la mano aquí Pum, pum, macorina Ponme la mano aquí Pum, pum, macorina Bolí-bom Brum, brum, macorina Ponme la mano aquí Ahí va Macorina La familia Ramírez Llega La familia Rossi Macorina 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 Y era, yo quería mambo Pues yo mamambo ¡Cosa bella! ¡Oye, sui! Macorina, macorina Ponme la mano aquí, macorina Pon, pon, macorina Ponme la mano aquí, macorina Pon, pon, macorina Pon y pon, macorina Pon, 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 macorina Ponme la mano aquí, macorina Pon, pon, macorina Ponme la mano aquí, macorina Pon, pon, macorina Ponme la mano aquí, macorina Ponme la mano aquí, ponme la mano aquí Ponme la mano en el que tú quieras, baby Ponme tu cara Miraba con la bruga también Macorina 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 Oh, 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 oh La noche salí con los amigos, supe de control Oh, 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 oh Leí toda la noche los tragos Y si querés comer demasiado Se queda dormido, mi hermano Y aquí tipo 7 en la casa, ya me quemaba el sol Oh, oh, oh Y mi mujer parada en la punta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Cérrame la ventana, abrime el aire Dale una botella de solas grandes Ándame tipo 12, Iberia, cuándo es que nace Dale, vieja, dale Cérrame la ventana, abrime el aire Cérrame una botella de solas grandes Ándame tipo 12, 13, 14, 15, 15, 15 La noche de trago Oh, oh, oh ¿Dumio? Hey, 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 hey Espera mi mujer, compadre Ya era don Chati que llegó a la puerta Oh, oh, oh Mucha, mucha Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Y sé que el sol era demasiado Allí chico 7 a la casa ya me quemaba el sol Y vivo parado en la puerta Y yo me meto cama porque se me reventaba la cabeza Yo le dije a la vez, llévame la ventana Prájeme el aire, caje de una botella de flora grande Bájame el tipo 12 y vele a cuando piquen abre Dale, 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 cerrame la ventana al frente del aire Prájeme la botella de flora grande Bájame el tipo 12 y 30 cuando piquen abre Dale, vieja, dale, cerrame la ventana al frente del aire Trájeme la botella de flora grande Bájame el tipo 12 y 30 cuando piquen abre Dale, vieja, dale, cerrame la ventana al frente del aire Trájeme la botella de flora grande Bájame el tipo 12 y 30 cuando piquen abre Y las mujeres arriba Los hombres abajo y las mujeres arriba Los hombres abajo y los hombres abajo Mujeres arriba y los hombres abajo Y las mujeres arriba Y las mujeres arriba Y las mujeres arriba Tornándose Y ahora sí la segunda parte Amor y amigo, me voy a un asado como tomar y te vuelvo Tú sabes, si quiero, te adoro y tranquila, te desierto cuando llego Y pa' que me invitan, si sabe cómo me pongo Me doy empana Gracias mi brother Amor y amigo, me voy a un asado como tomar y te vuelvo Tú sabes, si quiero, te adoro y tranquila, te desierto cuando llego Y cantó de chamar, y él no respondió jamás Si al volar a truqueada descendré la guitarreada Y ya todos borrachos me pidieron que cantara, baby, que cantara Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me piste, no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después de un asado me pidieron una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiendenme, que culpa tengo yo, pero que no puedo decir que no Que culpa tengo yo, pero que no Que culpa tengo yo, pero que no Amor, créeme, cuando quise volver me atrabaron esa gente No sabes, a veces, pero definitivamente quería volver y se hicieron que me quede, baby Me cansó de llamar, que no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejaría a casa y todos votos, votos, porque todo mundo es pelando en el baile Quiero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me pide, no puedo decir que no Quiero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después de un asado me pidan una caliente Quiero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entendeme que culpa tengo yo, de no poder decir que no Que culpa tengo yo, de no poder decir que no Oh, 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 oh I thought, oh, oh, oh Cuando entraba al baile no tenía solo beso ¿Tú sabes? No, 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 miedo La gente me pujaba y si querría estaba dentro, baby Me cansó de llamar Y no respondió jamás Una desubicada me abrazaba y me besaba Y don, 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 don Porque tú sabes que las fotos fueron tuqueadas, baby ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Pero que la gente me pide que no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Porque después de un asado me pidan una calceta Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Somos legendarios, arrasando Somos legendarios, arrasando